Ando deseando encontrarme la muerte en el maldito veneno del vino Para vencer el temor de perderte ya que hace tiempo no cuento contigo No te agradezco que me hayas engreído para dejarme llorando en la vida He decidido morirme tomando y he de lograrlo en la triste cantina Ojalá y nunca te den sentimientos que sean capaces de hacerte que llores Porque ese día sentirás lo que siento por mi confianza en tus falsos amores Como recuerdo las tardes aquellas cuando felices y a planes contigo Nunca pensé que algún día te me fueras y que pudieras echarme al olvido No te agradezco que me hayas engreído para dejarme llorando en la vida He decidido morirme tomando y he de lograrlo en la triste cantina Ojalá y nunca te den sentimientos que sean capaces de hacerte que llores Porque ese día sentirás lo que siento por mi confianza en tus falsos amores